Un aplauso al escritor Miguel Méndez Camacho y ahora miembro de honor de la Fundación de Poetas Vallecaucanes. Aplausos. Aplausos. Buenas noches. Buenas noches. Debo confesar que este acto me ha sorprendido. Buenas noches. Más cerca puede ser. ¿Más cerca? Sí, más cerca me toca. Pero me toca besar. ¿Le van a pedir allá un poquito de volumen? Un poquito. Un poquito. Sí, que se lo acerque. ¿No? ¿No? Ya. Bien. Ahí está. Hay que besar. Bueno, quiero decir que estoy confundido. Estoy confundido. Yo, yo que presumo de ser muy canchero, porque soy abogado y los abogados somos hábiles, muy hábiles. Con la palabra. Muy eficientes debemos ser. Y, pues yo soy un abogado. Pero también reconozco, soy un gestor cultural, que es el oficio que más me gusta. El que está por encima de escribir poesía, de escribir crónicas, de escribir cuentos, de escribir novelas. O sea, el amor de la palabra, el amor por la palabra. Confieso que estoy confundido porque yo pensaba, lo digo con honestidad santandereana, que este iba a ser un acto más. Quiero decir que he asistido a muchos que tengo en mi, en mi gaveta, no, digamos que en mi memoria, un conjunto de medallitas y de oropeles y de recortes y de cosas de esas, que yo le digo a Clarita, que es mi cómplice permanente, a las siestas, si estos homenajes fueran cheques, ¿no? Los poetas seríamos distintos, ¿no? Menos verbosos, pero también menos pobres, ¿no? Entonces, yo pensaba que este era un ritual de estos, porque nosotros, los escritores, tenemos mucho, mucha fiesta de fin de curso, ¿no? De la primaria, a quien todo el mundo le daban una medalla. Yo recuerdo que a mí me daban medalla de asistencia, para decir que no, no, no aprobaba las otras dignidades, ¿no? O sea, que iba al colegio cumplidamente, ese era el máximo menaje, y me daban medalla por eso. Y yo la exhibía en mi casa a mi papá y a mi mamá como prueba de que yo no era un vaco. Como decía la gente, la gente tenía razón, pero en ese entonces me daba pena admitirlo. Pues bien, yo pensaba que esta es la celta ceremonia de esas, que son amables, que son divertidas, y que uno sale del paso con una simpleza parecida a la que le ofrece, ¿no? Y he encontrado una sociedad que cumple 22 años, que está muy bien organizada, que es seria, que hace las cosas con rigor, y este es un acto riguroso. Yo lo siento así, con las participaciones como la de Amparo Romero, que es una gran escritora, de Silvio Edgardo, que también es poeta, de Hernán Vargas Carreño, que sabemos que es un gran poeta. Y no solamente se dio el lujo de hacer una bellísima edición, porque esta es una edición muy bella y es económica. Y la hizo Hernán, digamos que con la autorización que le di a que entrara a saco sobre mis poemas, porque él los conoce. Yo lo conozco a él, porque fui tres veces invitado a Santa Marta. Y créanme que yo tenía un pequeño público cautivo allí. Yo tenía un pequeño público cautivo porque me permitía, Hernán, que hablara con ellos, que los sedujera. Y yo creo que esa es la obligación del escritor, seducir al lector. No dejarlo que se vaya, no dejarlo que lo abandone, que se deje poseer por el autor. En el mejor sentido del vocablo, que sus palabras lo llenen, lo posean, lo quitaran, lo gratifiquen, etc. Porque para los escritores, la mejor arma es la poesía. No se necesita nada más para herir ni para acariciar. No hace falta más para exaltar que para ofender. Ahí está la palabra. Es como se usa, es el tono en que se usa. Es en la compañía de qué otras palabras. ¿Qué diferencia hay entre un poeta y un carpintero? Ninguno. Él trabaja con maderas. El poeta trabaja con palabras, con vocablos. Pero es lo mismo, es un oficio artesanal. Él pega tablas y nosotros pegamos palabras. De modo que visto desde ese ángulo, yo debo confesar sin ninguna falsa humildad, pero también sin soberbia, que yo le he comentado mucho a los amigos, con copas o sin copas. Con copas es más fácil. Que yo me considero un hombre afortunado. Porque he tenido la fortuna de hacer lo que me gusta. Y además me pagan por eso. Esa es una forma de la felicidad. Porque la persona que trabaja en lo que no le gusta, discúlpenme, así sea el mejor remunerado, es un triste desempleado. Claro, no puede hacer lo que le da la gana. Que esa es una forma de la felicidad. Y cuando uno logra hacer lo que le gusta, lo que le hace, pues empieza a ser feliz. Que es un compromiso desde los viejos. Que la gente se ha olvidado de eso, porque vivimos en una generación tan acelerada, tan dramáticas, tan tristes, tan preocupadas, que nos olvidamos de ser felices. Que es un compromiso personal intraferible. que nosotros vivimos a este valle de lágrimas a ser felices. Gracias. Y yo, dentro de ese, yo me voy emocionando, como ustedes se dan cuenta. Me prometí, peniscándome la lengua, Miguel Mérmale, Mérmale, Mérmale. Y le pregunté a Hernán Vargas, que es un buen amigo mío. Y le dije, oye, ¿cuánto tengo que hablar? Me dijo, hombre, entre menos hables, mejor. Lee tus poemas. Yo dije, bueno, él es un buen amigo, pero no olvida la manera de echarme bailas, ¿no? Me dijo, usted es muy cotorrón, más o menos, ¿no? Voy entonces a leerles algunos poemas, repitiéndoles que este agradecimiento, que este pergamino, que estos actos de amistad, como el tuyo, mi querido Gabriel, y el de tu mujer, que son seres tan, tan especiales, que se nota de lejos que son, Gabriel es una persona para mí tan misteriosa, que yo lo conozco hace mucho tiempo, y vean ustedes una cosa que me tiene asombrado, nadie habla mal de él. Eso me parece preocupante. Eso me parece preocupante. Porque yo vivo rodeado de gente que se abraza con todo el mundo, pero habla mal, ¿no? Habla mal. Hace un comentarito de mala leche, ¿no? Bueno. Cuenta historias un poco, un poco subversivas. De modo que me impresionó Gabriel con su discurso. Yo sabía que era poeta, pero yo sabía que seguía ejerciendo. Hoy es un texto que es evidentemente poeta. Pero no voy a hacer más preámbulo. Estoy muy complacido con Amparo Romero, a quien conocí esta mañana, pero cuya, cuya leyenda, porque es una leyenda de mujer, trasciende muchos ámbitos. La gente sabe que es y ha sido y seguirá siendo una mujer muy bella. y aquí, pues no falto la verdad. Es un hecho evidente. Pero lo bueno es que ella es una persona que se empeña actividades y cosas y le dijo a Hernando voy a traer a Miguel Méndez como quien dice, como si fuera una tarea. Pues bien, ella la ha cumplido con toda honestidad y lo mejor con alegría, que es la que transmite, que es la que trafiere. Entonces, además, conocí también a Siglo Edgardo en el aeropuerto. ella lo presentó. Dicen que lo presentó, pero no. La verdad es que dijo poco de él, ¿no? Lo trató con cierta familiaridad que a mí me pareció recopante, ¿no? y le pregunté a Vargas Carreño, óyeme, y ella es una mujer coqueta. Me dijo, no, casada. Y yo le dije, ah, sí, porque se ve como una mujer muy amplia, muy generosa. Dijo, estás equivocado. Ella es monogámica. Y le dije, de verdad, de verdad. Me dijo, y además tiene ese vicio, porque es su segundo marido. Y vive con su marido, se los quiere y se ilusiona. Yo me acerqué, yo me acerqué, de Siglo Edgardo, y lo abracé con un sentido como de, qué pena contigo. Qué pena contigo. Pero a mí no me ha presentado como su marido. Yo pensé, como yo tengo una mente un poquito perversa. Y él dijo, me enseña algo, ¿no? A él me caminó. Pues estaba alimentando esa fantasía cuando me bajó, me bajó, y me dijo, oiga, poeta, cálmese, cálmese. Monogámica. Yo le dije, ¿pero por qué me lo dicen ese todo? Y esa también ha sido mi virtud. Yo sigo como cálmico. Y me han criticado mucho por eso. Le contaba a Amparo esta mañana que estábamos hablando. El externado de Colombia tiene fama de la belleza de sus mujeres, que realmente lo son. Incluso, es de las pocas universidades que conozco donde las estudiantes de Derecho son bellas. Yo soy abogado, soy doctor en Derecho, pero realmente las abogadas son muy feas. Pues en el externado no. Entonces, una vez me estaban haciendo un reportaje y era una mujer y me dijo, oiga, decano, con esa nube de mujeres tan bellas y usted que se ve ojo y contento, me dijo ella, ¿cómo ha hecho? ¿Ha tenido problemas por acoso sexual? Le dije, no señora, yo he tenido cuatro problemas con las estudiantes y a todas las he acusado por indiferencia sexual. Bueno, no voy a contar más cosas, me prometo ser juicioso. Esto lo digo para agradecerles su presencia, agradecerles sus aplastos, para agradecerles su complicidad. Bueno, voy a empezar leyendo un poema que les gusta... La mujer desnuda. La mujer desnuda. ¡Todas están desnudas aquí! ¡Todas! 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 ¡Y ninguno debía refriar! Bueno, voy a leerla formal, que en el fondo es el primer poema en serio que escribí yo. Claro que detrás de él hay una pequeña historia que es cierta, pero bueno, esa se sobreentiende ahí. sucede que había una reunión de escritores en Bogotá, yo era muy joven. Yo fui un poco niño prodigio, confieso. Terminé bachillerato muy joven, abogacía muy joven, me gradué muy joven, me metí en la política muy joven. y entonces me trataba como niño prodigio y yo llegué a sentirme porque uno es validoso y medio pendejo, ¿no? Pero después descubrí que algo era más bello, dejar de ser prodigio y seguir siendo joven, que eso es más auténtico. De modo que yo lo que pienso, que sigo siendo, soy un joven muy vital, muy contento, muy contento, y además, memorioso. Porque ¿qué es lo que hace la poesía? rescatar momentos vividos que son para nosotros memorables. memorables. El hecho de que sean para nosotros memorables es muy importante porque el mundo gira en torno a cada uno de nosotros. Así tiene que ser. Y no lo digo con un surtido soberbio, ni egoísta, ni altanero, ni pretencioso. Lo digo porque lo siento así. Que uno viene a ser el eje de un sector de personas que son sus amigos, su familia, sus amores, sus desamores, sus tusas, que todos hemos tenido porque son parte de la vida. Y eso venimos siendo, eso vamos a hacer cuando nos vamos. Y yo creo que yo estoy ya en la época en que voy de esa vida, que es lo que corresponde. Y lo tomo tranquilamente porque yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo pánico a la enfermedad. A la enfermedad sí me asusta. La muerte no. Que venga cuando quiera la desgraciada. Aquí estaremos esperándola, ¿no? Entonces, había una persona que me gustaba mucho en este pequeño como taller al que asistí cuando era un adolescente. Y allí la costumbre era leer textos y no pasaba nada. la gente comentaba entre ellos. Lo normal era darle palo a los otros, no era un poquito de sádico el taller, pero eso era bueno, creo yo. Y yo leí este poema, créanme que sin mayores correcciones porque lo he respetado porque así fluyó y así gustó. Y luego de releerlo y releerlo, lo publicaron en un pequeño volante de la Universidad Nacional y la gente dijo que le había gustado mucho y una vez conocí a una mujer muy bella de pasto, de una parte muy caliente, de barbacoas, ¿verdad? barbacoas, unas morenas maravillosas y esta era una mujer maravillosa y era bibliotecaria en pasto y trabajaba con un amigo mío que era, no, era el procurador de pasto que había sido amigo mío, abogado, en Cúcuta, estaba en pasto y estaba empeñado en robarse a esta bella mujer para un cargo en la Fiscalía donde recibía una suma exorbitante que se la merecía porque era muy eficiente, pero ella era bibliotecaria, imagínese usted, dependía del Ministerio de Cultura o de Educación con un sueldo de lástima. bueno, y cuando yo llegué a pasto, esta bella mujer salió a recibirme a nombre de la biblioteca municipal, yo no sabía que en pasto hubiera una biblioteca municipal, y bueno, agradecí al gesto cuando vi a mi amigo Caputo detrás de ella y volví a tener los malos pensamientos. Yo dije, mi amigo le está echando los perritos a la niña, bueno, me pareció bien, y resulta que la niña la invitamos a tomar algo, una cacerosa, un jugo, una cerveza, y me dijo, maestro, permítame, usted publicó un poema en el tiempo que se llama La Formal, dije sí, me dijo, usted puede creer que me lo sé de memoria, yo me quedé así, sorprendido, y vanidoso hasta las lágrimas, que semejante broma, que hubiera dedicado tiempo a aprenderse de memoria un poema mío, me causó la mirada enojada de mi amigo, y yo le dije, caray, yo no fui, yo no había sido, pero desde que supe eso, yo quería ser. bueno, ¿para dónde iba, Clarita? ¿Qué le perdí? ¿Qué le perdí? ¿Qué le perdí? ¿Qué le perdí? ¡Adiompatía! Pero el cuento es que esa es la Formal, que tiene varias historias. ¿Pero se quedó con ello? ¿Por qué lo leí? ¿Queremos a eso? Usted es insidiosa, usted es insidiosa, no olvide que soy monogámico y tímido sexual. ¿Qué le perdí? ¿Qué le perdí? ¿Qué le perdí? yo lo que causa usted. Pero vamos a oírle el poema. ¿Qué le perdí? ¿Qué le perdí? Para que no me bailen las letras. La Formal. Ponte el pudor. Es el que llama usted desnuda. Esta también está desnuda. Ponte el pudor. Está allí debajo del lecho, junto a las ropas caídas. Recógelo y dilúgelo sobre tus mejillas como si fuese un maquillaje. Alisa tu piel y ese tablero de ajedrez borracho de tu falda de cuadros. Abrochate la blusa y adopta otra vez esa actitud ingenua de muchacha formal. Ordena tus cabellos y tus prejuicios. Camina con esa dignidad desvencijada que usan los domingos para asistir a misa. Tan pronto atravieses el umbral serás nuevamente tú, la pequeña burguesa incomprendida con tus veinte años de lugares comunes y tu boca repleta de palabras usadas. Serás la rutinaria, la formal, la limitada. Creerás otra vez en Dios así como antes creías en tu cuerpo y estarás llena de moral así como antes estabas llena de mí. Volverás a la iglesia con tu andar milimétrico y estarás de rodillas observando el rostro masoquista de Cristo como si fuese el aviso de un circo. Leerás con cansancio una novela idiota presintiendo el final pero irremediablemente tendrás húmedos los ojos en la última página. Aquí en mi habitación quedó tu lujuria hipócrita y tu doble moral. mañana, mañana volverás y entonces te diré las palabras de siempre ponte tu cuerpo quítate el pudor y las ropas y ven así desnuda a engañarnos pensando que no hemos empezado a envejecer. Bueno, estos poemas bueno, todos tienen digamos el mismo corte. este es un texto muy extraño se llama La Soledad y dice si miramos el rostro de la amada y cerramos los ojos para palparlo luego en la memoria el fantasma del miedo nos traiciona. Por eso los avantes no se dan nunca nada el uno al otro y las manos que recorren los cuerpos no persiguen la piel sino el olvido de la futura soledad y las caricias se prodigan no a los cuerpos sino al vacío de la ausencia al temor de quedar sin compañía. Los ausentes Los ausentes. Me he estado preguntando quiénes ocuparán ahora nuestro pequeño albergue transitorio y qué rostro distinto colgará en el espejo en el mismo lugar donde quedabas doblemente desnuda. Me pregunto también si los mensajes de los muros tendrán significado para otros habitantes. Si todavía se ignoran los vecinos nadie sabe quiénes votan, Gracias.